No quiero más nada Yo creo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? ¿Qué motivos? Permito lo que te quedes conmigo Que son el tiempo bien agresivo Pero te olvido que deje el corazón en la casa Pero es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Con el que disimule ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de pocas Cuida que te toca no te dejo probar Lo que tú me digas, Maui Para esta noche yo no ando lonely Ando con el motocicleto Este pasajero que yo conmigo Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo la busco Se te nota, mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Meneate sin palabras, sacude que sea pelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Si te nota, me pones a temblar Si te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas mi manera dé real Y yo, bebé I me pones a temblar Y tú, me chicho No, 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 no.